Porto Brasil aquí en Eje, música, a ver, dar misterio, este viernes 28 en el holly de Santanita, el maricodo de Miraflores, el chevano 29 en Terapunto y el domingo 30 en Inquinto. 15 años de Porto Brasil. A ver, 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 zelenaemente. Ha llegado un buen momento, dice. Ah, no. Vamos. ¡Exporto Brasil! 15 años. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Qué divina, qué buena, qué lindo miércoles! ¡Exporto Brasil! ¿Qué tal el ejercicio de bailar el clube? Esta semana no te pierdas, divas. Mañana horario especial. Sí, dale. Mañana a la plata. Tremendo, tremendo, Matías, impresionante. Acaudercito. ¡Qué increíble! ¡Bum, bum! ¡Abajo no puedo tocar! Esto es una hoja que te quiere volar. ¡Increíble! Como hace 15 años. ¡Frescos! Totalmente. ¡En Porto Brasil!